¡Buenas, buenas! Miren lo que tenemos acá. Nos acaba de llegar este regalo desde España. Por DHL. Vamos a ver quién es. Vamos a ver qué es. ¿Me asúdan? A ver, a ver. Vamos a abrir por acá. ¡Ah! ¡Qué intriga! ¿Qué será? ¿Qué será? Ya lo quiero compartir con ustedes. Más intriga todavía. Tenemos que abrir esta caja. A ver, a ver. No sé si mostrárselos. ¿Se los muestro? Bueno, uno, dos, tres. ¡Un súper libro! Miren lo que es este libro de la editorial BB Kids. Amamos este tipo de libros así gigantes. Miren lo que es. Atrás de las ciudades. ¿Lo vemos? ¿Sí? Se los quiero compartir ya, ya, ya. Vamos a verlo. Empezamos a chusmear el atlas de las ciudades de la editorial BB Kids. Editorial española. Miren qué belleza. ¡Súper! Miren qué gigante. Hermoso este atlas de BB Kids. Muchas gracias. Amamos. Acá están todas las ciudades que podemos encontrar y recorrer en este libro. Me encanta. New York. Es mi ciudad preferida, les cuento. Me encanta. Acá estamos nosotros. ¡Yay! ¡Buenos Aires! Muy bien. Acá nos cuenta cómo tenemos que leer este libro. Que les vamos a ir mostrando. Y empezamos con la primera de las ciudades. ¡Lisboa! Acá nos explica. La ciudad nos dice de qué país pertenece el idioma y la cantidad de población que tiene. Y estos números son los lugares donde no podemos dejar de visitar. Los lugares a los que tenemos que visitar sí o sí. Por ejemplo, número uno. Uno. Lo tenemos, lo tenemos. Acá. ¡Guau! Miren. Dice, sube al elevador de Santa Justa para contemplar la ciudad. Espectacular. Y acá, en el número seis, nos dice, haz una foto de la ciudad desde lo alto del mirador de Santa Lucía. Espectacular. Espectacular. Tenemos todos los numeritos con las principales atracciones de cada una de las ciudades. Acá tenemos Madrid. Hermosa ciudad para conocer. Acá nos cuenta un poco más de información de esta ciudad. De la bellísima Madrid. Pasamos a Barcelona. Sí. Está en España. Se habla catalán y español. Y es una ciudad grande. Significa que hay mucha gente, mucha población. Nos habla acá un poco más de Barcelona. Pasamos a París con la gran atracción de la Torre Eiffel. Acá tenemos el número cinco que dice, ¿Eres valiente? Demuéstralo subiendo a la Torre Eiffel y mirando hacia abajo. Ay, yo que tengo un poco de vértigo. No sé si lo podría hacer. Pero bueno, es cuestión de animarse. Más de París. El museo. Notre Dame. Londres. Otra ciudad espectacular. Con un montón de atracciones para visitar. Y miren quién está acá. Sí, Mary Poppins. Y acá el super archi mega famoso de Harry Potter. Amamos. Amsterdam. Una ciudad que está súper, súper, súper de moda para visitar en los viajes a Europa. Acá está toda la explicación de la ciudad y las principales atracciones. Tenemos también a Berlín. Las atracciones hermosas de Berlín. Don Einstein. Acá tenemos Varsovia en Polonia. Miren todo lo que pueden visitar. Ahí tienen todos los puntitos. Este atlas es espectacular porque visitas una ciudad y no te perdés nada porque te llevas esto. Una foto de esto y ya sabés dónde tenés que ir. A Praga. Tenés que ir a 10 lugares. Sí o sí. Si no, es como que no estuviste en la República Checa. Budapest. Venecia. Súper romántico en Italia. Roma. Obviamente a visitar al Papa. Todas las atracciones de Roma. Atenas espectacular en Grecia. Hermosísima la ciudad de Atenas. Estambul. En Turquía. Miren todo lo que tienen para hacer en Turquía. Especialmente en Estambul. Acá tenemos Moscú en Rusia. Jerusalén. Miren, se hablan dos idiomas. El hebreo y el árabe. Y es una ciudad pequeña. Tiene pocos habitantes. El Cairo en Egipto. Todas las atracciones de Egipto que deben ser espectacular. Acá tenemos la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Sí, nos vamos todos a hacer safaris en Sudáfrica. Y acá llegamos a Dubái. Miren lo que son los rascacielos de Dubái. Una belleza. Acá está el hotel de siete estrellas. ¿Qué será eso? Una locura. Y con este atlas aprendemos con los peques y viajamos por el mundo. Con un libro. ¿Qué mejor que viajar con los peques por el mundo con un libro? Acá tenemos Bombay en India. Hong Kong en China. Súper interesante la cultura del país. Shanghai también en China. Pekín. Seguimos paseando por China. Todas las atracciones y la gran muralla. Seúl en Corea del Norte. Tokio en Japón. Una ciudad increíble. A ver, a ver. Sydney en Australia. Qué belleza viajar de esta forma. Me encanta. Toronto en Canadá. Se habla en inglés y es una ciudad grande. Y súper fría. Hace muchísimo frío. Nueva York. Obviamente una ciudad gigantesca. Y se habla inglés. Muy bien. Acá tenemos las principales atracciones. Acá tenemos a el mono de King Kong. Genial. La Estatua de la Libertad. El Puente de Brooklyn. Tenemos Washington. Donde está la Casa Blanca. Donde vive el presidente de los Estados Unidos. Y donde vimos millones y millones de películas. México. Muy bien. Espectaculares sus playas. Río de Janeiro. Muy cerquita de Argentina. Nuestros amigos de Brasil. Con el Cristo Redentor. Se habla portugués. Mucho fútbol. Muchísimo fútbol. Mucha fiesta. Mucha música. El Carnaval de Río de Janeiro. Es uno de los mejores del mundo. Y acá estamos nosotros. Un aplauso. Buenos Aires. Obviamente hablamos en español. Y somos gigantescos. Miren todo lo que hay para hacer para nuestros turistas. Obviamente el tango. El obelisco. Espectacular. El planetario. Y una de mis cosas preferidas de Capital Federal. El Puente de la Mujer. Hermosísimo. No me digan que no amaron este libro. Tanto como nosotros lo amamos. Muchísimas gracias a la editorial BB Kids. Por haber pensado en Trends for Kids. Para mostrar este libro. Obviamente nos dan muchísimos likes. Muchos, muchos, muchos. Y suscríbanse al canal. Para no perderse ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias. Por acompañarnos en este nuevo video. Y los esperamos en los próximos videos de... Trends for Kids. ¡Chau! ¡Chau!